Orando con la Palabra Espíritu Santo, gracias por estar presente en nuestra vida, en nuestra existencia, por despertar la fe y la esperanza, por ayudarnos a profundizar en la Palabra con tu luz, Santísimo. Hoy es Día de San José, Esposo de la Virgen María, y meditando la Palabra de San Pablo a los romanos, me parece tan bien acertado lo que la liturgia nos regala hoy a través de esa palabra. Porque comienza diciendo, Romanos 4.13, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Fue la fe. Y cuando nosotros miramos la figura de San José, vamos a encontrar en él que es un hombre de fe. Un hombre de fe que ha esperado el cumplimiento de las promesas o de las profecías que Dios ha realizado. Por ejemplo, en Isaías 7.14, donde dice que una Virgen, la mamá, la madre del Mesías, era una Virgen. Eso está escrito. Y él ha creído en esa profecía. Y cuando la Virgen María le dice que está embarazada, él no duda en ningún momento de la Virgen. Lo que sucede en este caso es que San José se encuentra ante una situación, diríamos, muy difícil de asimilar en cuanto que la Virgen está embarazada. Es el plan de Dios. Es el proyecto salvífico de Dios Padre. Por obra del Espíritu Santo, como él lo va a recibir en el sueño. Ahora bien, ¿será que me quedo para acompañarla en este camino, en este proceso? ¿Será que eso es lo que quiere Dios? Yo creo que sí, que Dios quiere que yo la acompañe. Pero yo necesito que Dios me confirme. Porque qué tal que Dios, Padre, para sacar su obra adelante, no necesite de mí. Entonces, él puede sacar su obra adelante. Y mejor me alejo de la Virgen, que está embarazada. Y en esta disyuntiva y en esta confrontación se encontraba José. No es que esté dudando de la Virgen, como muchas personas de manera errada piensan. En ningún momento. Esto es la situación. Es la fe la que va a mover a San José a esta experiencia. Y luego continúa San Pablo diciendo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Esto es un misterio hermoso porque San José nace de esa fe de Abraham. San José es descendiente del Rey David. San José es llamado por Dios a participar de este plan salvífico. Dios quiere que San José entre en este plan. Y lo llama. Tú le pondrás por nombre Jesús al niño. Él es el Mesías. Él es el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Y en ese momento San José entiende que no se tiene que alejar de la Virgen. Que él puede permanecer al lado de ella. Y que Dios, valiéndose de todo este misterio, va a sacar adelante su proyecto salvífico, del cual San José es el gran colaborador. Miren ustedes que San José es para mí la figura más transparente de la presencia de Dios Padre. Humanamente Jesucristo necesitaba una figura paterna que le diera todas las capacidades, o le despertara todas las capacidades, o le ayudara desde el punto de vista psicológico humano a poder Él, nuestro Señor desde el humano, ser el gran ser humano, que es Cristo. Él necesitaba de esa figura paterna, humana, cercana. Y Dios le dio a San José toda la gracia de ser ese papá. Y por eso la Iglesia lo venera y por eso la Iglesia lo respeta. Y yo también admiro a San José de una manera hermosa. Y me acojo hoy en este día a su oración. Porque el Padre tuvo a bien elegirlo para que fuera el papá de Jesús. Jesús dándole toda la gracia a Él, manifestándole todo lo que Él es como Padre, dándoselo a un corazón como el de San José. Es decir, si hay alguien en la humanidad que ha sido el reflejo más claro y nítido del Padre, del Padre que describe Jesús en la parábola del Hijo pródigo, que abrazó a su Hijo, que lo besó, que lo esperó, es San José. Y para poder Jesús hablar de ese abrazo del Padre que dice Lucas 15, 20, ha tenido que experimentar el abrazo de San José. Y en el abrazo de San José, el abrazo del Padre del Cielo. Porque Dios siempre necesita las mediaciones humanas para hacernos llegar su abrazo, sus besos, su consuelo. Y eso es lo que San José ha vivido con Jesús y Jesús con San José. San José intercede por nosotros. Te lo pedimos en este día en que celebramos tu presencia de manera muy especial. Tú eres el reflejo más claro del Padre del Cielo. Cuando Jesús dice mi Padre y yo seguimos trabajando, se refiere al Padre del Cielo, pero también a ti. Intercede por nosotros. Amén. Orando con la Palabra Punda Palabra.